Muchas felicidades a los ganadores. Y les pide que por favor sea un equipo fuerte para que tengan un contacto bien fuerte con la Confederación Panamericana y la Internacional, por supuesto. Y en un periodo muy corto de tiempo para que tengan muy buenos resultados como la Federación Dominicana. Y estoy muy feliz de ver una mujer en su board. Ella dice que ella está muy contenta de ver una dama en el ejecutivo. Pero en el estatuto de la Federación Internacional de la Federación Internacional, tenemos que tener 30% de mujeres que están en las boards de algunas federaciones y algunas organizaciones. Pero en los estatutos de la Federación Internacional, ellos tienen que el 30% debe ser mujeres. Pero se dio el paso. So, all of you like to work with two women. Yes. Especialmente a los que les gusta trabajar con las mujeres. And no hay trabajo. So, for future, I wish you to invite more women because we work very strong like you. Él dice que ella espera que ustedes inviten más damas a trabajar con ustedes porque las mujeres son tan fuertes como ustedes lo llevan. And once again, I wish you a big success and to be strong for our fencing family. Y de nuevo les deseamos mejor y que sean fuertes para la familia de la Federación Internacional. Muchas gracias.